Ya está, no toques ahí, ya está, graba así. ¿Así? Sí, ahora ya no toques nada. Mira, mira, aquí tenemos al burro, al buen, al burrito, al nacimiento. Mira para allá. Ay, se nos ha caído aquí la fuente de cacho, la joven. Ya está, ahí va la fuente. Tenemos aquí a la vírgima. Tenemos aquí al model. Ahora sí, ahora el retrabajo. Ay, mi mano. Mira. Ay, qué bonito todo. En esta Navidad de esturrón de chocolate, queremos Navidad. El gallo que no ha comido el pobre. Ay, hermoso que estoy. Soy la familia real. Mira, pariente, qué hermosa la tengo ahí.